¿Qué pasa con la mujer en la música en Argentina? Vamos a recortarlo acá en el país. Qué sé yo, yo nunca determiné la mujer o el hombre en la música, ¿sabés? Porque me molesta un poco. A mí me molesta, pero te lo digo claramente. Los 6 kilos que te dijo, nena, bajalos, porque si no, ahora quieras. Fito, eso. Pero digo, ¿a un hombre se lo hubiese dicho? Igual eso fue lo único que guardaron de la conversación y que no fue así tanto. Pero bueno, yo te iba a hablar de algo más profundo, que es como que la música en el rock es complicada un poco más. Porque en Argentina las mujeres en la música fueron, por ejemplo, Mercedes Sosa en el folclore o en la cumbia o en otro tipo de rubros, en el melódico. Sí. En eso ha trascendido a la mujer, no es un problema, no es como hay un prejuicio si vas a ver a Valeria Lynch o a María Marta Serralima o a Mercedes Sosa o a, no sé, Gilda, ponele, en su momento. Pero sí, si sos un músico de rock and roll o de blues o de otro tipo de música, soul, algo que tiene que ver un poco más con algo que por una extraña razón parece ser de hombres en Argentina. Pero solo en Argentina, porque eso, yo vivía en otros lugares y no me parece que pase en otros lados, ¿vos sabés? Es como una cosa muy local. ¿Pero por qué? ¿Prejuiciosa? No, no sé. A mí me ha pasado, una vez me subí... ¿Has hablado con otras mujeres? ¿Con Erika García, con Fabio Cantino, no sé? No, no sé, igual, como te digo, para mí como músico lo más importante de todo es que no soy ni hombre ni mujer, es decir, no importa eso, es un transmisor de algo, es un ser humano, ¿no? Es una persona que tiene algo que decir, algo que contar, algo que cantar, que decir, que escribir en una letra, en una melodía. Bueno, ahí trajiste los trabajos que quiero que hagas un relato breve. Sí, estos son mis últimos tres trabajos. ¿Qué fuiste diciendo en todo esto? Este es el primero que hice independiente, llama La Razón y la Tempestad, este te lo puedo regalar. ¡Ay, qué lindo! Después, este lo te lo puedo regalar, pero es el último que me queda, pero bueno. ¿Tacaste vos esta foto porque la señora es fotógrafa? Sí, no, menos el ojo mío y mi pelo, las fotos que están adentro del disco son todas mías. Parecido, te di igual, ¿eh? Un pedazo de mi pelo y el ojo entregué nada más ahí. Y bueno, ya estoy grande, ya estoy mayor. ¿Qué querías decir en este? ¿Qué querías cantar? ¿Qué querías transmitir? Sí, canté muchas cosas. Se llama La Razón y la Tempestad, o sea, había muchas cosas que pasaron. Hubo muchas tragedias en mi vida. Por eso mis discos son bastante oscuros. En un sentido... El luz es oscuro. Claro. También. Por eso el ángel es blanco y negro. Está el ángel blanco y el ángel de la muerte, ¿viste? Ah. Están los dos ángeles. Y esa dualidad subyacen todo el tiempo. Bueno, a vos te tocó el... Mirá, fíjate. Justo llegó el blanco acá. Porque dice blancos y negros. Esta es la banda del Gato Volumen 1, donde acá eso lo produje. Es de Ricardo Maril, que es un santafesino acá de Venado Tuberto, amigo. Que fue pareja mía mucho tiempo. Hicimos con él mucha música. Y acá grabó Arien Leira, Pilo, que era un músico que murió, que era armoniquista mío. Es un discal. Yo lo amo. La banda del Gato Volumen 1. Y el último es El Ángel, que ya no quedan más. Por eso no te lo puedo regalar esos dos. No importa. Te lo regalo ese, me lo tengo que quedar. Que es el último disco. Y bueno, hice pocos porque no tenía... Ahora quiero reeditarlo. Pero estoy por sacar otro disco, así que... ¿Cómo se va a llamar? No le pusiste... Mirá, como pensaba sacarlo antes del fin del mundo. Se va a llamar 5, porque es mi quinto disco solista, antes del fin del mundo. 5 puntos antes del fin del mundo. 5 lo que quieras. Pero... No sé cómo se va a llamar. Y aparte me dijeron que hay un disco que se llama 5 hace poco. Alguien hizo Vicentico o alguien así. Bueno, no importa. Me contaron. Y bueno, igual es mi disco 5. Y el número 5 es un número que me gusta. Es mi número. Y el 7 también. Nací un 7. Y el 5 es el número preelecto de mi padre también. Así que... ¿Sos supersticiosa? Me gustan, sí. Soy cabalera. No voy a hablar de Fito, pero sí quiero hablar de ese tema que a mi generación nos marcó. Que es el amor después del amor. La canción. La canción. Ajá. Es una canción... No, a mí me fascina y a mucha gente también. A mí no tanto. ¿En serio? A mí me tiene podrida. Me derriba el mito. La escuché tanto, la escuché tanto, la escuché tanto. Y la canté tanto, la canté tanto, la canté tanto. Que llegó un momento que te despertás a la mañana y escuchás... Nadie puede decir, no. No la tenés de Rintón, mi loca. Mamá, apagamela. Mamá, apagamela. Viste, porque en ese disco hay un montón de canciones hermosas. Sí. Como tumbas de la gloria, qué sé yo. No sé, hay un montón de temas re lindos. Tumbas es uno de los más lindos. Pero el amor no me pareció uno de los mejores temas. Lo que pasa es que es un tema muy power. Y en el momento que yo lo grabé, estaba en Madrid. Sí. Yo vivía en Madrid y fue un momento muy grosso para mí. Tenía que podrida decir lluvia. Oye, tío, ¿qué pasa contigo, tío? Entonces me dio... Necesitaba decir llave. Entonces con una bronca decía llave. El yelleo era terrible. Una llave. Claro, porque yo estaba podrida de tanta doble L, ¿viste? Sí. La lluvia, por este tipo. Entonces, bueno, fue muy loco porque cuando yo grabé ese tema... Sí. Yo estaba en un concierto de Los Rodríguez. Me había escapado de mi novio inglés, que me tenía podrida en ese momento. ¿Por qué? Y salí corriendo. No importa, no vamos a hablar de eso. Entonces salí corriendo y me fui al planetario, que era el Parque Tierno Galván, se llamaba en Madrid. Donde está el planetario, a ver a Los Rodríguez. Y yo era muy amiga de Julián Infante, uno de los guitarristas de Los Rodríguez, que era español. Murió. Hace bastantes años Julito, lamentablemente. Y me lo encuentro, porque Julio era atorrante, terminó de tocar y salió a la monada, ¿viste? Él no se quedaba atrás del escenario, se fue. Y me lo encuentro y digo, Julito, ¿qué hacés? Lo vi a Fito. Subió Fito a tocar con los Rodríguez. Dice, sí, vení, vení. Vení, lo vamos a ver. Y me lo encontré de pedo. Fue así. Estaba Fito y el pelado a balis, sentados, uno al lado del otro, en un escalón, como eso. Y me dijeron, eh, te estábamos buscando a vos o a una negra para cantar esta canción. Y al otro día a las 2 de la mañana tenía que estar, ¿sabés cómo fui? Es que vos sos una rubia negra. Tenía una fisura. Vos sos una rubia negra. Fui fisurada, era un fleco de barrilete cuando llegué a la grabación. No sé cómo canté eso. La voz a Ginebra. No sé cómo canté eso. Estuve a sorpresa. Claudia, queda nada de tiempo. Primero, hubo hablando, haciendo un claje. Sería las ganas que tenía de cantar, déjense. Hablando, haciendo un claje en el título de esta canción que a mí me gusta. Nunca entendí el título, nunca lo entendí, no. No, no, me está derribando todo esta mujer, me está... Nunca entendí el amor después del amor, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y el amor después del amor me lo preguntás a mí. ¿Qué es? Para mí es... Que te abracen después de garchar, no sé. Puede ser, ¿por qué no? No, es un chiste. Pero puede ser bueno en el arte cuando no pierdas la idea. Luego de la pausa seguimos con más de Claudia Puyo, pero ahora los invito a que viajemos con la mejor empresa. Bueno, Bukebus es una empresa que hace 30 años que está en el mercado, que comenzó como una empresa de transporte. Hoy es una empresa integral de turismo, una empresa multidestinos. Una empresa que ya lleva abiertas más de 30 sucursales a través de franquicias, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, aquí mismo en la ciudad de Rosario. Estamos también en Mar del Plata, en Córdoba, también estamos en Uruguay, ahora en Paraguay, siempre pensando en la calidad del servicio. Como les decía, comenzó como empresa de transporte, cruzando el río de la Plata, con barcos que iban rumbo al Colonia y a Montevideo. Luego se incorporó todo lo que tuvo que ver con paquetes turísticos. Primero en Uruguay, Argentina, luego al resto del mundo. Hace dos años con BQB, líneas aéreas, uniendo Aeroparque con Montevideo, con Punta del Este, y desde allí rumbo a Asunción y también hacia el sur de Brasil. Somos representantes también en Argentina, en Bolivia y en Paraguay, de Europcar, una de las rentadoras más importantes de auto a nivel mundial. También contamos con un departamento de turismo receptivo en Buenos Aires, por lo cual puede adquirir paquetes para disfrutar de la ciudad capital, también con los shows, con los espectáculos, con teatro, con todo lo que tiene que ver con la movida porteña. Siempre pensando en más, siempre pensando en futuro, y ahora con la incorporación de este nuevo barco, el primer barco a gas líquido en el mundo. Cero polución. El primer barco ecológico que va a unir la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Montevideo. Si quieres más información, www.buquebusturismo.com www.buquebusturismo.com